No te pude engañar por más que quise ocultar mis sentimientos Ya no quiero mentirte nunca más y no volver a ver tus ojos reflejar La herida que dejó la realidad de mis mentiras Más de ti me dices que no pida más de ti Yo sé que solo queda dar la vuelta y ver partir lo que un día pudo ser Rompiendo las promesas que escribí en nuestra piel Al verte partir yo me he dado cuenta que llegó la soledad Que todo principio tiene su final y ahora se hace tarde para recapacitar Al verte partir sé que en un minuto todo va a cambiar Y nada en mi vida podrá ser igual sin ti No te pude engañar por más que quise ocultar mis sentimientos Ya no quiero mentirte nunca más y no volver a ver tus ojos reflejar La herida que dejó la realidad de mis mentiras No te pude engañar por más que quise ocultar mis sentimientos Me dices que no pida más de ti Yo sé que solo queda dar la vuelta y ver partir lo que un día pudo ser Rompiendo las promesas que escribí en nuestra piel Al verte partir yo me he dado cuenta que llegó la soledad Que todo principio tiene su final y ahora se hace tarde para recapacitar Al verte partir sé que en un minuto todo va a cambiar Y nada en mi vida podrá ser igual sin ti Sin ti No te pude engañar por más que quise ocultar mis sentimientos